Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB101. En el video de hoy veremos el diseño de un voltímetro DC. Los temas que cubriremos el día de hoy son los siguientes. Circuito esquemático de un voltímetro con una sola escala, cálculo de las resistencias para escala de un voltio, sensibilidad, circuito esquemático de un voltímetro de dos escalas y cálculo de las resistencias para escalas de un voltio y cinco voltios. Como vimos en la clase anterior, el galvanómetro tiene unos parámetros y la medición de voltaje se hace en paralelo. Se conecta el elemento en paralelo con el elemento que se quiere medir. La corriente que circule será igual a la corriente de plena escala y aquí va a caer un voltaje estándar que sería la resistencia del galvanómetro por la corriente de plena escala. Por lo tanto, el exceso de voltaje va a caer sobre la resistencia RA y ese es el primer valor que hay que hallar. Primero recordemos cuáles son los parámetros del galvanómetro que ya habíamos medido anteriormente. Estos son la corriente de plena escala igual a 900 microamperios y la resistencia del galvanómetro igual a 240 ohm. El producto de estos dos parámetros nos da el voltaje de plena escala que en nuestro caso es igual a 216 milivoltios. Por lo tanto, si volvemos a ver el circuito esquemático con los parámetros, tenemos que la corriente de plena escala son 900 microamperios, la resistencia son 240 ohm y la escala que se va a manejar es de un voltio. Por lo tanto, aplicando la ley de ohm, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, podemos hallar el valor de la resistencia RA aplicando la ecuación que vamos a ver en pantalla. RA sería igual al voltaje de escala sobre la corriente de plena escala menos la resistencia del galvanómetro. Al hacer estos cálculos nos da que la resistencia RA es igual a 871 ohm. De igual forma, si hacemos el inverso de la corriente de plena escala, que en nuestro caso son 900 microamperios, obtenemos un parámetro llamado sensibilidad, que en nuestro caso sería igual a 1111 voltios sobre ohm. Si multiplicamos la sensibilidad por la escala que se tenga, con eso se da ya la resistencia total. En nuestro caso, como es un voltio, por la sensibilidad nos daría que la resistencia total es de 1111 ohm. Si vemos nuevamente el circuito, tenemos el cálculo de RA, que si lo sumamos con RG, nos daría el cálculo que habíamos hecho anteriormente. Ahora hagamos el diseño de un voltímetro con dos escalas. La escala de un voltio ya la tenemos perfectamente hecha, no va a cambiar y ya tenemos el valor de la resistencia. Lo que nos hace falta hacer el cálculo para la escala de 5 voltios y nuevamente hallar el valor de DRB. Pero esto lo podemos hacer fácilmente con la sensitividad. Si multiplicamos la sensitividad por la escala, esto nos va a dar la resistencia total, lo cual se muestra en la siguiente ecuación. Por lo tanto, la resistencia total es igual a la sensitividad por la escala, en este caso ese producto nos da 5555 ohmios. Y si a ese valor le restamos el valor de RA que ya conocíamos y el valor de la resistencia interna del galvanómetro, nos da que el valor DRB es igual a 5315 ohmios. Con esto ya podemos ver que el circuito está completamente armado. Tenemos el valor de RA y el valor de RB. Y con esto concluimos el diseño completo del voltímetro de dos escalas. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son circuito esquemático de un voltímetro, sensibilidad del voltímetro como inverso de la corriente de plena escala de desviación y el cálculo de las resistencias para escalas de un voltio y cinco voltios. Y hasta aquí nuestro video de diseño de un voltímetro DC. En el siguiente video veremos el efecto de carga en un voltímetro DC. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!